¿Qué pasa con los vehículos que fueron recuperados? ¿Qué pasa con los vehículos que fueron hurtados de un domicilio en la colonia Nuevo México, distrito de Santa Rosa, laboral del departamento de San Pedro? Ambos vehículos tenían el sistema GPS. Los efectivos de investigación de delitos de San Pedro lograron ubicar a través de este sistema la ubicación específica de los rodados. Fueron hasta el distrito de Arroyito, asentamiento Núcleo 7, ya en el departamento de Concepción y en una zona boscosa hallaron ambos rodados. No hay detenidos hasta el momento. Los investigadores sostienen que existe una banda de delincuentes que está operando en esta zona porque no es la primera vez que vehículos de los colonos menonitas son hurtados y se llevan hasta esa zona de Concepción y a veces hasta inclusive la zona del Jaco Paraguayo para la comercialización correspondiente. Esta vez, Peter Quirín, dueño de los dos vehículos, pudo recuperar. Hablamos con el comisario Javier Flores, jefe de investigación de delitos del departamento de San Pedro. Una vez en el lugar, recibiendo las informaciones de la víctima, se pudo contactar con el personal que brinda un servicio de asistencia técnica a esta familia que está en los vehículos. Se reportó las posibles ubicaciones que este vehículo tendría, se constituyeron las inmediaciones, se pudo ubicar uno de los rodados y no muy distante de este, también otro vehículo ya en la localidad de Núcleo 7.